El marido de Huertas murió al mes de tener que dejar su casa. Se ha muerto con las ganas de estar en su casa. Y no pudo ver su sueño cumplido. Todos los días quería venirse. Hacía más que cimes todos los días, vámonos a la casa, vámonos a la casa. El ayuntamiento está trabajando para poder dar una solución. Varios peritos han visitado la casa el último en febrero, pero aún sin respuesta. Cuatro meses sí llevamos para el informe. Según comentan un constructor, cifró la reparación en 81.000 euros. ¿Qué quieren ofrecer? 33.000 euros. Con eso no me iba a empezar. Porque hay que meter cimienta. La familia pide soluciones inmediatas. Tengo a mi madre enferma. Va a llegar a ver su casa. O a la siguiente reunión que hagamos tengo que decir que ella también está muerta. Para que Huertas sí pueda ver su sueño cumplido. Yo lo único que pido es que quiero estar en mi casa. Que me la arregle. Ya está. Y ese candado puede abrirse al fin de manera definitiva. El que estudiaron... El que estudiaron... El que estudiaron... El que estudiaron... El que estudiaron...